Nos ha tocado ser testigos de la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de situaciones violentas. Una tercera parte ha logrado obtener el reconocimiento de refugiado, un adjetivo que encierra muchos más significados de los que somos conscientes. Este es el caso de Ahmed y Enas, que lograron escapar de las bombas de Siria con sus dos hijos para enfrentarse a otra realidad aún más dura. Obtener la condición de refugiado brinda a estas personas la posibilidad de encontrar protección en países con sistemas de acogida como España. En los dos últimos años, desde los diferentes programas de inmigración y asilo de Cruz Roja Española, hemos atendido a más de 20.000 personas que han tenido que coger la maleta, llenarla con lo imprescindible y arrastrarla con lo que más pesa, el miedo y la incertidumbre. No hemos salido del país por querer ir a otro país, aprovechar cosas. No lo queremos. Yo nunca pensaba, nunca que pensaba voy a dejar mi casa, mi coche, mi perro, que lo he hecho menos a mi perro, no sé que si está muerto o no. Pero no es fácil empezar una nueva vida por obligación de la guerra, por dejarlo todo. Los testimonios de los refugiados son duros, pero también exhalan la fuerza de voluntad y el optimismo de esas personas que han conseguido llegar a España dispuestas a trabajar sin descanso para formar parte de nuestra sociedad y contribuir a su desarrollo. Nuestros voluntarios y voluntarias trabajan con ellos día a día, tratando de ayudarles a vaciar definitivamente su maleta de miedos e incertidumbre. ¿Nos ayudas?